¿Qué tal? Soy Íñigo Arrejón, soy diputado y miembro de la Dirección Nacional de Podemos en España. Tenía una invitación para acompañaros en la Universidad de Córdoba en este Congreso de Desafíos del Movimiento Estudiantil en América Latina a un centenario de la importante reforma universitaria de 1918. Finalmente las obligaciones en el Congreso de los Diputados no me han permitido acompañaros, pero quería mandaros un saludo, agradecer la invitación y dedicar unas pequeñas palabras que sirvan como reflexión que contribuya al Congreso. Estáis haciendo un Congreso y aprovecho para saludar a los estudiantes y las estudiantes, a los investigadores, a las docentes y a los docentes que construyen la Universidad Pública en la Argentina y en toda América Latina, un patrimonio de nuestros países, un patrimonio de avance democrático y de expectativas de desarrollo económico. Estáis haciendo un Congreso precisamente en el centenario de la que fue seguramente la reforma universitaria de mayor calado, incluso con una trascendencia que fue más allá del ámbito nacional. La reforma de la Universidad en Argentina en 1918 va más allá de las fronteras nacionales y tiene ecos que se dejarán notar algunos unos años más tarde en diferentes países de la región y en todo caso que marca un rumbo inequívoco, un rumbo que tiene que ver con ampliar la democracia. Desde hace más de un siglo venimos, quienes estamos comprometidos con la transformación social y con la democracia, venimos diciendo que la democracia no es sólo un procedimiento por el cual diferentes candidatos compiten en las elecciones, es también la forma de garantizar la soberanía popular, la igualdad de oportunidades y una comunidad que cuida de los suyos y que puede autodeterminarse y fijar su rumbo colectivo, asegurar eso en todos los ámbitos de la vida colectiva. Y esos ámbitos son los parlamentos, claro que sí, pero son también los centros de trabajo, son nuestra relación con el medio ambiente, son las relaciones entre género y son también nuestras universidades. Todo eso son espacios en los que las luchas sociales, las movilizaciones populares han ido ampliando la calidad y la densidad de nuestra democracia. Fueron sin duda unas conquistas democráticas, garantizar la autonomía universitaria, el laicismo y la libertad de cátedra. Hicieron de las universidades espacios más vivos, más abiertos y más útiles a sus sociedades. Fueron 50 años después cuando esas movilizaciones y las reformas que salieron de las marchas, de las tomas de universidades, de los debates, de la inmensa explosión de creatividad intelectual, 50 años después nosotros en Europa vivimos seguramente la que ha sido la movilización estudiantil, empezada en Francia pero de carácter finalmente europeo, que ha tenido más importancia y más eco en la historia de nuestro continente. Mayo de 1968 fue una movilización que empieza en París, que se extiende a toda Francia y que tiene eco en todos los países. Llega incluso a nuestro país que lo vivimos bajo una dictadura que finalmente tiene que terminarse por la presión estudiantil, por la presión obrera, la presión vecinal, la presión popular y las ansias de libertad y de democratización de nuestro pueblo. Mayo de 1968 supone un gran hito, un gran punto de arranque en una discusión sobre cuál tiene que ser el papel de las universidades. Ya entonces hay quienes ponen encima de la mesa que la mejor manera de que las universidades sean útiles a sus países y sean útiles a sus sociedades es que sean universidades vibrantes, más democráticas y por ello más creativas, más productivas y más abiertas a las necesidades de la sociedad. Hoy en Argentina y en América Latina enfrentáis, y esto influye también mucho en las universidades públicas, enfrentáis una ofensiva, una ofensiva que es un intento de restauración conservadora, un intento de las minorías económicamente dominantes de revertir en el campo político, social, cultural y económico las conquistas de los gobiernos nacionales y populares de la última década. Intentan revertir no sólo las conquistas materiales y los derechos, sino también las creencias instauradas en buena parte de los países de la región, el imaginario de época por el cual las grandes mayorías han aprendido, han recuperado la noción del derecho a tener derechos, la noción de que más allá de la lucha del todos contra todos, más allá del individualismo, de la pelea de unos contra otros, más allá de la teoría de las migajas según la cual se ganan mucho los de arriba, caerá algo hacia los de abajo, los ciudadanos por el hecho de serlos, por el hecho de pertenecer a una comunidad nacional, tienen derecho a tener derechos. Y no sólo eso, sino que sólo si nuestras comunidades nacionales, sólo si nuestros países tienen la capacidad de asegurar una vida digna a todos, nuestros países serán más prósperos y más desarrollados. Mintieron quienes nos dijeron en los 80 y en los 90 que si las sociedades se partían, se fragmentaban y se instauraba la ley del más fuerte, nuestros países iban a ser más prósperos. Es exactamente al contrario, nuestros países son más prósperos cuando se instaura la ley del más débil, es decir, cuando se instaura un proyecto de patria, un proyecto de país que identifica el avance nacional con los derechos de las mayorías. Ese modelo que incluye y que por tanto incorpora a más gente al proyecto nacional y a la posibilidad de desarrollo, se ha demostrado como el proyecto más próspero. Hoy enfrentáis una ofensiva conservadora, de restauración conservadora, que intenta incluso borrar de la memoria del imaginario popular, de la conciencia de nuestros pueblos, los avances conquistados y el proyecto de horizonte puesto encima de la mesa. Esa ofensiva de restauradora no tiene fuerza porque gana elecciones. En muchos países ha habido gobiernos de signo conservador que han ganado las elecciones para intentar revertir o desmontar las transformaciones de signo igualitario, de signo desarrollista en el mejor sentido de la palabra, de signo emancipador y de signo democratizador que han protagonizado la historia de muchos países de la región en la última década. Pero la fuerza no es, la fuerza de esta ofensiva restauradora no es que gane elecciones. Es que sea capaz, y yo creo que esa es una batalla que tienen más complicada, es que sea capaz de sustituir el imaginario por el cual la soberanía popular, la integración regional, el desarrollo económico, la democratización y la inclusión social van de la mano. Como gran proyecto de época para América Latina, toda vez que el proyecto neoliberal demostró ser un proyecto profundamente violento, profundamente injusto, pero además un proyecto ineficaz, un proyecto fallido. El proyecto hoy de la restauración conservadora solo puede triunfar si puede erradicar de la memoria de los pueblos los avances sociales, económicos y democráticos conseguidos y sustituirlos por el miedo, por la incertidumbre, por la insolidaridad, otra vez por la sumisión a los señoritos y la espera de que el cumplimiento de sus caprichos depare algo bueno para el futuro de nuestros pueblos. Nosotros estamos viviendo también un momento decisivo en Europa, habréis conocido en diferentes países del auge de opciones reaccionarias, de opciones xenófobas, que dicen que frente a la crisis la única forma de salir es enfrentando a los pobres entre sí, es abrir una guerra del penúltimo contra el último, de quienes hemos pagado la crisis en nuestros países, diciéndonos que el adversario no es el de arriba, sino que son quienes vienen de fuera, quienes tienen la piel de otro color o quienes tienen otra procedencia. Frente a eso es muy importante la vitalidad intelectual, cultural y democrática de la sociedad civil y muy en particular de las universidades. Las universidades tienen que volver a ser centros punteros, vanguardistas de producción de ideas, de producción de pensamiento, pero también de producción de recetas, que le digan a quienes hoy están más frustrados, a quienes hoy tienen más dudas o son más presa de la incertidumbre, que hay alternativa, que hay un horizonte posible de desarrollo para nuestros países, países de integración regional solidaria y de democratización, que del atolladero en el que nos han metido unos pocos señores, los grandes gurús, los grandes poseedores de las finanzas a nivel mundial, solo se sale con la unidad de quienes hemos mantenido nuestros países a flote en los años más difíciles. Eso también tiene que ver, para vuestro caso, con la unidad del movimiento estudiantil. Es verdad que en la región hay realidades estudiantiles y universitarias muy diferentes. Es verdad que no en todos los sitios las conquistas estudiantiles y populares se han podido mantener como de momento se mantienen en la Argentina con la gratuidad de la universidad, que yo creo que es un referente para muchos países de su entorno. Pero la unidad del movimiento estudiantil, el avance en una mayor integración de los movimientos estudiantiles, de los docentes, de los investigadores, del paradigma intelectual, de la creación de nuestros grupos de investigación que tienen que ser necesariamente regionales, es una de las tareas históricas más importantes. La única manera de defender de manera sólida para el siglo XXI una universidad pública útil para sus países, solvente, con recursos y bien valorada por sus sociedades, es avanzar también en la integración de nuestras universidades públicas, de nuestros proyectos de investigación y docencia y en la unidad del movimiento estudiantil latinoamericano, que tiene también como objetivo decisivo la unidad y el avance en torno a las conquistas feministas e igualitarias. La universidad pública, popular y democrática del siglo XXI no puede ser si no es feminista, si no enfrenta una política de recortes que siempre golpea más a las mujeres y si no enfrenta también, y lo digo muy claro, todas las situaciones de violencia simbólica, de violencia concreta y material y de hostigamiento o de discriminación que sufren las mujeres en las universidades, en las tareas estudiantiles, en las tareas de militancia política, en las tareas de investigación y en las tareas de docencia. La universidad democrática y popular del siglo XXI es sin duda o no será una universidad feminista. Y por último, el reto de la excelencia. El reto de la excelencia tiene que ver con que nuestras universidades no sean solo una burbuja de producción de pensamiento al margen de lo que sucede en el país. Militar en las universidades tiene que ver con comprometerse con el futuro de nuestros países. Y para eso hay que defender un modelo económico que tenga a las universidades como espacios, centros punteros de vanguardia en la producción del conocimiento, en la producción de profesionales más y mejor formados, en la producción o en el incentivo de aquellos sectores de más alto valor añadido en los que necesiten más inversión en la economía del conocimiento, en inversión y desarrollo y que por tanto tengan la capacidad de hacer que los países en América Latina no compitan exclusivamente por la exportación de commodities, no compitan exclusivamente en un modelo primario exportador de bajos salarios y de venta de mercancías poco elaboradas o de materias primas poco elaboradas, sino que sean centros de producción puntera de desarrollo también para una industrialización inteligente del siglo XXI, para una industrialización que tome como referentes necesarios las nuevas energías y la energía verde, no va a haber transición económica si no hay transición de modelo energético y de modelo productivo y que tome como referencia la economía del conocimiento. Son espacios y nichos de producción y de negocio que no se le pueden dejar exclusivamente a las economías del norte porque la subalternidad económica...